No le echa la culpa a la justicia, producto de que se haya nombrado como persona de interés en el caso de la familia, porque la familia de Tomasito dijo que me vieron en el mismo momento en el lugar. Eso yo lo desmiento porque ese día estaba en otro lugar. Bueno, quien contesta a estas declaraciones que hizo el día de ayer Héctor es Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomasito a través de sus redes sociales, precisamente de Instagram, publica lo siguiente. A ver, quiero aclarar algo. Nosotros como familia jamás hemos dicho que lo vimos en el lugar a este caballero. A un familiar le llegó un pantallazo de un amigo de Facebook de él, donde mostró una foto del bosque justo el día que desapareció mi hijo. Y además agrega, ¿por qué quiere entenderse solo con el fiscal? No quiero juzgar ni nada, pero él debería presentar sus pruebas sin ese fiscal. Una, sus pruebas sin ese fiscal, ya. Ok. Ahora, el tema de la foto es clave, porque las sospechas, al menos en un comienzo de la investigación, apuntaban justamente a esa fotografía. ¿Esa fotografía es algo realmente que genere interés sobre esta persona, Claudio? Mira, la verdad es que en un principio, como te digo, si yo hubiese sido policía y me dicen esta persona estuvo cerca o eventualmente me llega una foto con el prontuario que tiene, yo parto a buscarla inmediatamente, que es lo lógico que todas las policías ocuparan. Y es cierto, yo no lo culpo. Y él, de hecho, él entiende también el sistema publicitar por todas las pasadas que tiene por el sistema. Por eso él dice yo no culpo el sistema. Pero también quiero decir algo. La policía eventualmente puede haberle dicho a esta persona de que los indicó la familia como alguien de interés, pero puede haberse simplemente visto a algún policía y él se lo tomó y se lo dijo a la publicación. Pero tal vez existe la posibilidad de que no existe. Y ahora, a la parte de investigación, por lo menos, creo que existe una sindicación directa. Esta, salvo que eventualmente haya un policía dicho esto. Y yo creo que hay muchas posibilidades, que algún policía puede tomar la declaración. ¿Y por qué tengo que ir? Bueno, porque la familia dice que no está ahí por ahí ese día. Así que anda a declarar mejor y salimos del problema. Puede haber sido algo sin de simple a una cosa mucho más compleja. Para que la policía sepa, tenemos el caso de Tomás. A ver, en este radio, ¿quiénes viven aquí? Mira, tenemos a esta persona que es de interés, que ha tenido problemas, que no sé qué. Ok, veamos. Ahora, si esa foto es periciable, Carlos, ¿podemos saber si la persona realmente se sacó la foto en ese lugar, ese día, a esa hora, y después la bajó? Sí, se puede periciar el saber, porque está en una red social. Saber quién la sube, saber desde qué dispositivo fue tomada, y ahí obviamente se sabe qué fecha, de qué hora. Y lo que tú decías en relación a eso de hacer un círculo o un catastro de las personas posibles, sospechosas que viven en el lugar, eso es básico, eso siempre se hace en cualquier investigación. Y obviamente, si tienes alguien con ese tipo de antecedentes, es evidente que te tiene que llamar la atención y de inmediato centrar posiblemente la investigación en él. Pero ahí sería importante, Claudio, también, porque tú hablabas que esta persona, al parecer, tendría problemas de verdad de salud mental. Y claro, sería interesante saber si es enjuiciable esta persona también, o podría ser perfectamente declarada interdicta. Y hasta ahí no me llegamos. ¿Enjuiciable de qué? Si todavía no se ha aprobado nada. Es que los casos que tiene previamente. Sí, por las condenas anteriores, te das cuenta de que es imputable. Porque si no, no estaría, hubiese sido declarada imputable. Perfecto. Ahora, yo mucho he escuchado hablar, y les pido la ayuda a ustedes, mucho he escuchado hablar de esta famosa fotografía de Memo en el lugar que se perdió Tomasito, que él supuestamente habría subido ese día y que posteriormente la borró. ¿Alguien de ustedes la vio? Yo no. Yo no. No. Y yo la he buscado. Sí. Entonces, a mí me parece que acá también hay que separar el trigo de la pasta. La aguja. Exactamente. Y ahí... Hay muchas cosas que han dado vuelta por ahí, que se inventan, y que después lo vemos en los papeles, y los papeles nunca existió. Él era solamente Gawin. Por eso te digo, yo la he buscado por todas partes, no he podido dar con esa fotografía, y según él mismo explica, es una foto que él se había sacado con anterioridad, que efectivamente la subió, que no la sacó ese día, pero que la subió ese día, y que después la borró cuando estaban buscando a Tomasito, porque lo habían amenazado. Ya le habían llegado cierta amenaza, entonces dijo, yo me salgo de este enredo y la borra. También hay que ser justo, yo no he escuchado a nadie de la familia de Estefanía sindicarlo con nombre y apellido a este vecino como el posible autor de la desaparición de Tomasito, ni nada. Ellos hablaban de sospechosos, pero nunca puntualmente aparecieron ellos en los medios de comunicación diciendo que efectivamente este podía ser un personaje de interés, por lo menos en los medios. Lo que pasa es que ellos siempre se casaron con la dirección de subtracción de menores, que básicamente alguien tomó Tomasito y los secuestró, se los llevó. ¿Quién fue? Y ahí había un amplio abanico. Pero ojo, la policía hizo el levantamiento de los eventuales posibles sospechosos, y en todo el sector, ¿quién es el único que tiene un perfil completamente posible? Es esta persona. Y por eso les digo, hay que la verdad verle, hay que ver el récord que tiene para poder uno entender cuál fue la reacción de las policías y todo, y por qué era tan importante esta persona. Más que eventualmente cualquier sindicación por parte de la familia, o otras cosas que pudieran haber, o las fotos, o otras cosas que se pudieran haber diluciado. Esta persona hoy día se encuentra, a ver, ¿en qué condición queda, Claudio? ¿La policía queda en contacto con él? ¿Saben dónde encontrarlo? ¿Queda a libre disposición de la policía? ¿O él puede hacer simplemente una vía normal e irse donde quiera, por ejemplo? Hasta donde yo sé, él se presentó a una unidad policial a declarar, en un principio, eso fue lo que me habían dicho. Y después me rectificaron que efectivamente él concurrió directamente a la fiscalía para esta declaración. Él llegó a la fiscalía, golpeó la puerta, pidió audiencia con el fiscal Ortiz, básicamente, lo mismo que estaba reclamando. Y señaló en todos lados, y dejó constancia en la fiscalía, que él estaba ya no a cooperar con el proceso, a declarar todo lo que sabía, y que podían tomar todas las muestras genéticas que hicieran de él para establecer que él no tenía nada que ver en este caso. Perfecto. Así se presentó en la fiscalía. Y tengo entendido que, de hecho, esa declaración en la cuarta, otros medios de comunicación, la agarraron justo cuando venía saliendo de la fiscalía, porque por allá los pesquisas la estaban haciendo en la guardia a la fiscalía y a las comisarías, y lo pillaron en la fiscalía. Quien estuvo en el sector de El Yani, el día que la policía buscaba a esta persona Memo, era Pablo Yutronich, nuestro periodista, con quien tomamos contacto de inmediato. Pablo, ¿qué antecedentes nos puede entregar respecto del perfil de esta persona? Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Nuevamente, ¿cómo están? Sí, bueno, nosotros estuvimos 16 días reporteando allá en Arauco sobre este terrible caso que está bastante lejos de acabar todavía. Y claro, justamente se comentó desde los primeros días sobre esta persona, sobre este vecino, y que para que la gente sepa, que la gente que no está yendo en la casa, se haga un contexto y el por qué sale al tapete esta persona, producto de una foto que él subió a redes sociales y que estaba en el sector donde se perdió Tomás. Ahí se encendieron todas las alarmas, todas las alertas. Esta persona es un vecino conocido del sector. Nosotros pudimos hablar en ese momento con muchas personas, un sujeto que ha tenido problemas precisamente con vecinos, con gente adulta. Conversamos también con una mujer vecina, ahí en el sector de Yanni, de este sujeto. Y claro, esta persona se saca una foto y rápidamente la baja. ¿Qué es lo que señaló este sujeto el día de ayer cuando rompe el silencio? Él señala que efectivamente esa foto se la sacó, pero con anterioridad. Que él no se la sacó el día que desaparece Tomás, que es un miércoles 17 de febrero. Él se la sacó con anterioridad. ¿Y por qué la borró? Porque claro, uno se podría preguntar entonces, ¿por qué la borra? ¿Por qué baja esta foto de sus tantas cuentas de redes sociales que tiene hasta el momento? Porque él señala en esta entrevista que dio que él estaba bajo amenazas. Y por esa razón él decide precisamente bajar esta fotografía. También señala él, en esta entrevista, en sus declaraciones, que él no se encontraba junto al tío abuelo el día que desapareció Tomás. Porque se comentó, se conversaba que este sujeto había estado en la casa de Tomás, viendo, escuchando el partido de Colo Colo. No es así. Él señala que él se encontraba en la casa de un amigo el día que desapareció Tomás, a unos 30 kilómetros de Caripilún. Entonces él también señala aquello y toma distancia, se desprende de todo lo que se ha señalado en el último tiempo. Pero claro, yo recuerdo que cuando estuvimos allá en el sector se comentaba mucho el nombre, el apodo específicamente de este sujeto. Y que podría haber estado vinculado, que podría haber existido un nexo con la desaparición de Tomás. Las palabras de él, y lo que ya hemos comentado, lo que han analizado ya en el estudio, él se desprende de todo eso, asegura que es inocente, que no existe ningún lazo. Ojo con eso, que no existe ningún lazo entre él y la familia, entre el tío abuelo. Pero claro, también hay que determinar qué es lo que pasó realmente, son sus declaraciones. Y también la duda que surge es que él señala que yo me voy a entender con el fiscal Ortiz y es Estefanía Gutiérrez, la mamá de Tomás, que le parece raro, le parece extraño esta situación del por qué se puede vincular o tomar contacto solo con el fiscal Ortiz. Pero claro, resumiendo un poco, es este personaje que se habló muchísimo, que se habló muchísimo, que era un ermitaño, que vivía en una cueva, que estaba por ahí, que no se sabía de su paradero. Pues bien, ayer, al menos con esta entrevista que él da, despeja ciertas dudas, pero claramente todo es materia de investigaciones. Yo me acuerdo, Pablo, cuando tú estuviste en el YANI, que conversaste con la gente del sector y las versiones o las declaraciones de los vecinos, había de todo. Había gente que no quería hablar, que tú le nombrabas a la persona y decían, no, 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 prefiero que no. A ver, yo no lo puedo acusar, pero tiene un perfil de tal y tales características. Una señora dijo incluso, me acuerdo perfecto, él tiene problemas con las personas grandes, él le hace daño a la gente grande, no a los niños. Entonces, es una cosa muy, es un perfil muy, muy, muy particular. Lo que yo encuentro este año es que él ponga condiciones, que él diga, yo hablo, pero con el fiscal no más. O sea, si no es con el fiscal, o sea, con las policías no. Raro. Sí, de hecho, nosotros, el testimonio, un poco la historia de vida a través de nuestro reporteo que pudimos hacer allá en el lugar, es bastante trágico un poco el pasado de este personaje, que le habrían quemado la casa, que habría escapado del lugar de donde vivía. Ningún vecino tampoco se quería meter mucho en el círculo de este personaje. Entonces, levantaba sospechas, levantaba sospechas y, como yo les digo, da esta entrevista despejando todo tipo de dudas que podrían haber en torno a este sujeto, pero él es claro, es enfático señalar que ese día no estuvo en la casa de Tomás con el tío abuelo, estaba a unos 30 kilómetros de la casa de Caripilún y que él se encontraba en la casa de un amigo y que no existe ningún tipo de vínculo de lazo con la familia. Pero, como les digo, todo claramente es materia de investigación en torno a este personaje que tanto se habló en su momento.